Hola mis amados hermanos, yo les bendiga grandemente. Hoy quiero compartirles un tema que lleva como título ¿Qué dice Dios del recasamiento y del divorcio? Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes y señores y señores. Te damos gracias Padre Celestial por tu amor, por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu cuidado, por tu protección Padre Celestial y por tu bendita y santa palabra que nos la ha dejado como lámpara para nuestro pie para que no nos debiemos Padre Celestial, porque hay muchos caminos pero hay un solo camino que lleva hacia la vida, a la salvación, a la vida eterna y ese es el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque solamente lleva al Padre, Padre Celestial pero que nosotros nunca nos debiemos Padre Celestial en ese camino Padre Celestial sino que seamos obedientes a ti, a tu palabra te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Mateo 19, 3 al 10 estaré leyendo la versión TLA y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, dice así Algunos de los fariseos llegaron para tentarle una trampa entonces le preguntaron ¿Puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús le respondió No Recuerden lo que dice la Biblia En ella está escrito que desde un principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivan juntos Por eso Dios dijo El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa y los dos vivirán como si fueran una sola persona De esta manera los que se casan ya no viven como dos personas separadas sino como si fueran una sola Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer Nadie debe separarlo Los fariseos le preguntaron Entonces ¿Por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Jesús le respondió Moisés le permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios Pero Dios desde un principio nunca han querido que el hombre se separe de su esposa Y yo le digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual Ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer Porque si lo hacen serán castigados por ser infieles en el matrimonio Y los discípulos le dijeron a Jesús Si eso pasa entre el esposo y la esposa lo mejor sería no casarse Entonces podemos ver cómo vienen los fariseos para atentar a Jesús para hacerle una pregunta Por ello no le importa la respuesta que Jesús le dé Ellos lo que quieren es que Jesús cometa un error Para condenarlo, para llevarlo a la cruz, para matarlo Y podemos ver cómo aquí nos deja una enseñanza Y es que Jesús es bien sabio y conoce los pensamientos del hombre Pero aún así Jesús sabiendo sus malas intenciones Él nunca busca atacarlo o decirle grosería Y Jesús nos muestra que nunca nosotros como hijos de Dios Podemos ofender o pagar con mal a nadie Esto es algo muy importante Que nosotros debemos de aprender Pero entonces Jesús sabía lo que había en su corazón Y por qué ellos hacían esa pregunta con malas intenciones Jesús les respondió No recuerdan lo que dice la Biblia En ella está escrito que desde un principio Oigan, desde un principio Donde que Dios creó el hombre y la mujer Dios hizo al hombre y la mujer para que vivan juntos No para que vivan separados o porque se separen Por eso Dios dijo al hombre Tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir Con su esposo Y los dos vivirán como si fueran una sola persona En la reina Valera dice como una sola carne De esta manera los que se casan ya no viven como dos personas separadas Sino como si fueran una sola Por tanto si Dios ha unido a un hombre y a una mujer Nadie debe separarlo Aquí podemos ver como el Señor nos dice que nadie debe separarlo Y muchas veces nosotros ignoramos esto Que lo que Dios unió Nadie debe de separarlo Dios está en contra del divorcio y del recasamiento Pero muchas veces nosotros nos dejamos dominar por nuestros deseos carnales Y solamente queremos estar con una persona No porque la amamos O valoramos a esa persona por su buen corazón Sino solamente la amamos porque queremos pasar el rato Tener intimidad con ella Pero no porque la amamos O por su dinero Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser sabios Y aprender a entender a Dios A escuchar a Dios Y podemos ver el ejemplo que Jesús nos da Como él mismo dice Que el esposo debe de amar a su esposa Como Cristo amó a la iglesia Que se entregó por ella No le fue infiel No le mintió No le traicionó No buscó una excusa para separarse de su iglesia Para traicionarla Para engañarla No Jesús nunca hace eso Entonces quiere que nosotros aprendamos de él Que manso y humilde de corazón Los fariseos le preguntaron Entonces por qué Moisés nos dejó una ley Que dice que el hombre puede separarse de su esposa Dándole certificado de divorcio Jesús le respondió Moisés le permitió divorciarse Porque ustedes son muy tercos Y no quieren obedecer a Dios Pero Dios desde un principio Nunca ha querido que el hombre Se separe de su esposa Vemos otra vez Dios desde un principio Nunca ha querido que el hombre Se separe de su esposa Porque como ya mencioné ahorita Porque Jesús nunca traicionó Nunca le fue infiel a su esposa Y nunca buscó una excusa O una tontería para decirte No mira lo que tú hiciste Nosotros tenemos que devoiciarnos Nosotros tenemos que separarnos No por qué Porque Dios Jesús ama a su iglesia Él no está con su iglesia Por interés O por pasar el rato Como hacemos los seres humanos Con las demás personas Que solamente queremos estar con ellas Mientras no conviene Pero cuando esa persona Comete un error Falla O por cualquier tontería Nos queremos Divorciar Nos queremos separarnos Nos queremos alejar De esa persona Cuando Jesús Nos demuestra Que nunca hizo eso O buscó una excusa Una tontería Para separarse de su iglesia Y dice que nosotros Tampoco como hijos de Dios Debemos de hacer eso tampoco Entonces nosotros tampoco Debemos de hacer eso Como hijos de Dios Si lo amamos Ahora el Señor Dice en sus palabras Miren Que Cómo podemos nosotros Decir que amamos a Dios Si nosotros no amamos A nuestros prójimos A nuestros hermanos Cómo nosotros podemos decir Que amamos a Dios Que no lo podemos ver Entonces Tenemos que aprender A ser sabios Y a ser obedientes Y yo le digo Que si su esposa No ha cometido Ningún pecado sexual Oiga Ustedes no deben Divorciarse de ella Y casarse Con otra mujer Aquí podemos ver Cómo Jesús Está siendo bien claro El único motivo Por el cual Digamos una persona Puede divorciarse De su pareja Y es Si la persona infiel Ha cometido Pecado sexual Con otra persona Si no No ¿Por qué? Porque si lo hace Estaría cometiendo Adulterio ¿Eh? Cometiendo infidelidad Y traicionando A la otra persona ¿Por qué? Porque Estaría yo entonces Amando los deseos De la carne Amando el deseo De tener intimidad No Porque amo A la otra persona Entonces yo estaría Traicionándola Siendo infiel Y no estaría amando A mi hermano Por así decirlo Entonces el Señor dice ¿Cómo es posible Que tú dices Que me ama Cuando tú no puedes amar A tu hermano Que tú ha visto Y a mí que no me ha Como entonces tú puedes decir Que me ama Que amado a Dios Que no lo ha visto ¿Eh? Entonces continúa diciendo Y ustedes no deben De divorciarse de ella Ni casarse con otra mujer Porque si lo hace Será catigado por ser infiel En el matrimonio ¿Eh? Entonces el Señor Me está diciendo Que si yo Dejo a mi pareja Digamos pues cualquier tontería Que no sea por deseo sexual Entonces yo estaría siendo infiel Estaría cometiendo adulterio Con otra persona ¿Eh? Porque el Señor dice Que solamente me puedo Divorciar de ella Solamente si comete Adulterio Pecado sexual Entonces si yo la dejo A menos que no sea por eso Entonces yo estaría siendo infiel Traicionando primeramente a Dios Y luego a esa persona Entonces los discípulos Para terminar dicen Los discípulos le dijeron Si eso pasa Entre el esposo y la esposa Lo mejor sería No casarse ¿Eh? Porque sabemos que el matrimonio No es algo fácil Para Jesucristo No fue fácil Negarse a sí mismo Y venir a esta tierra A dar su vida Pues nosotros Aún sabiendo Que somos malos Que somos pecadores ¿Eh? Dice que como ovejas Fue llevado al matadero Enmudeció Mano abrió su boca No No levantó Ni siquiera La mano Para tratar de amagarle O defender O decirle grosería A las demás personas ¿Eh? Y todo eso Lo hizo por su iglesia ¿Eh? Por amor a nosotros ¿Eh? Él no busca una excusa Para separarse Para decir No es que esa gente Son tan malos ¿Eh? Mire como traicionan Como mienten Porque cualquier cosita Son infieles Engañan Hablan mentiras No, no Yo Me voy a alejar de ellos Yo mejor Ni siquiera voy a dar mi vida Por ellos Porque esa persona No lo merecen ¿Eh? Dice que me aman Pero con sus hechos Lo niegan Traicionándome Haciéndolo malo Pero aún así Jesús no nos traiciona Podemos ver Entonces no quiere Que nosotros Nos separemos De la otra persona Los esposos Se separen De su esposa Por cualquier tontería Por cualquier cosita Dice A menos que no sea Por Pecados Sexuales Así lo está Diciendo el Señor Entonces Dios Está en contra Del recasamiento De que una persona Se esté casando Es porque la otra persona Quizás no le agrada Como dicen Muchas personas Que No están con la otra persona Si no le agrada De la forma Como tienen Intimidad ¿Eh? ¿Por qué? Porque son personas Carnales Están con la otra persona Por pasar el rato Y piensan que son Personas desechables Que son Un pedazo de carne Que pueden utilizar Y dejar la botala Cuando le parezca No Las cosas con Dios No es así Y nosotros Como hijos de Dios No podemos hacer eso Porque si no Estarían opecando Siendo infiel Traicionando Y que dice el Señor Y como podemos ver Que seremos castigados Porque si lo hacen Serán castigados Por ser infieles En el matrimonio ¿Eh? Para que veamos Que claro Nos lo está diciendo El Señor ¿Eh? Que debemos De ser fieles Y no de separarnos De la persona Porque si no Primeramente Estarían o siendo Fiel Infiel a Dios Estarían o traicionando A Dios Pues ser desobedientes Porque amamos Malos deseos De la carne El adulterio La inmoralidad De sexuales Entonces nosotros No estaríamos amando A la otra persona Y estaríamos haciendo A otro Lo que a nosotros mismos No nos gustaría Que nos haga Siendo infiel Porque estaríamos buscando A la otra persona Por interés Solamente por pasar El rato Y no estaríamos Valorando el sacrificio Eso es como nosotros Con Jesús Que Jesús Se entregó Por nosotros Jesús viene siendo El esposo Y nosotros somos Perdón El esposo Y nosotros La esposa A su iglesia Que nosotros Nos separemos De Jesús Por cualquier tontería ¿Eh? Queramos dejar A Jesús Porque no nos conviene Lo que nos dice En su palabra Porque nos llama A ser fiel A negarlo A nosotros mismos Aborrecer La injusticia La inmoralidad De sexual Y hacer a otro Lo que a nosotros No nos gustaría Que nos haga ¿Eh? Estaríamos traicionando A Jesús Entonces Eso mismo Nosotros hacemos Cuando nosotros Queremos dejar A la otra persona Eh Por cualquier tontería ¿Eh? Y queremos buscarnos Quizá otra Que sea más bonita ¿Eh? Que sea más joven ¿Eh? Porque Lo que amamos Lo que buscamos Es Solamente pasáis rato ¿Eh? No amamos A la otra persona No la valoramos Entonces Nosotros no estaríamos Valorando a Dios Bueno Esta es la palabra Que el Señor Trae para cada uno Recuerden como siempre Que el Señor le ama Porque quiere Que si le amamos Como dice Que se lo demostremos Que Si nosotros le decimos Señor y Señor Quiere que nosotros Se lo demostremos Recuerden que para Dios Nosotros somos una prioridad No una nación Muchas bendiciones Dios le ama